Bueno, en Televisión Noticias tenemos la oportunidad de charlar con el colega, José Cuello. José, agradecerte por el tiempo para conocer detalles de esta presentación. Se viene un nuevo aniversario, en este caso, de la localidad de Manuel Alberti. Y en este caso, siempre trabajás y lo haces de manera incansable como para poder ofrecerle siempre al vecino y a la gente una nueva posibilidad. Y ahora, en lo que tiene que ver con Manuel Alberti, ¿qué se viene relacionado en un lanzamiento muy especial en este contexto también de pandemia? Bueno, primero, muchísimas gracias a vos, a tu equipo, a tu gente, a la gente que está del otro lado por preocuparse, por preocuparse por esto. Y bueno, desde el minuto cero, acordate que en el año 2011 escribí Kilómetro 42, el primer libro que contaba un poco la historia de Manuel Alberti. Y a partir de ahí logré hacer que la fecha fundacional que se celebra ahora, es decir, el 11 de julio, logre fundamentar, impulsar, que fue la primera vez que paró el tren en aquel viejo apiadero, kilómetro 42. Entonces, desde ese año se empezó a ver un poquito esta movida y los vecinos se reencontraron con su historia. Y a partir del año 2012, ya oficialmente, la fecha fundacional de Manuel Alberti, que para mí es un gran orgullo, porque esto empezó con una historia de que yo negaba ser de Manuel Alberti, una historia, siempre la cuento, ¿no? Es decir, me daba vergüenza decir que era de Manuel Alberti. Entonces, creo que cuando uno madura, lo primero que hice fue tratar de buscar su historia, de aprender por qué Manuel Alberti no tenía lo que otras ciudades y por eso me daba vergüenza. Entonces, me di cuenta que no había una historia. Cuando me di cuenta que no hay una historia, lo primero que hago es tratar de escribirla, allá por 2010, que me decían, no, pero qué vas a hacer, un libro, un documental, estás loco, Alberti, no da para esto. Finalmente dio y cuando yo propuse el 11 de julio como fecha fundacional me decían que no, porque estaba muy cerca del 9 de julio, que nadie se iba a acordar. Bueno, pasó el tiempo, por suerte, y logré todos los cometidos y los vecinos celebran el 11 de julio la fecha fundacional. Bueno, pero esta fecha fundacional cae en un marco de pandemia, de situación de aislamiento social preventivo obligatorio que va a hacer que nadie pueda hacer nada, que nadie pueda salir. Entonces, bueno, después de tanto tiempo, yo vengo pensando y dije, no sea cosa que nos agarre en la pandemia en julio. No, si esto termina en 30 días, me decían. Bueno, mirá, dicho y hecho, estamos en el marco de la pandemia y eso nos va a imposibilitar muchas cosas. Así que lo que hice fue adelantar todo y sacar el libro, aunque las editoriales están cerradas, lo voy a sacar en formato e-book, en una especie de plataforma, que es como un Netflix de libros, para que tengan una idea. Pero esto no era suficiente, sino que tenía que haber algo de fabuloso para que no pase desapercibido. Entonces, esta presentación del libro es el regalo, que siempre digo, que de acá a 10 años, todos los años, Manuel Alberti va a tener un regalo particular de mi parte. Y entonces lo hago. Pero lo hago, empecé a charlar con los vecinos, o sea, hace más o menos un mes y medio atrás, medio en secreto, pidiéndole cosas que me ayuden en algunas cosas. Y al mismo tiempo fui sumando voluntarios, como por ejemplo, los granaderos, patricios, los bomberos van a sonar la sirena a las 11.35, que es la hora en que paró el tren. Como nosotros no tenemos bomberos, Manuel Alberti, los bomberos de Delviso colaboran haciendo sonar la sirena general para que ese sonido entre a las casas y recuerde aquel evento tan importante que tuvimos. Mientras la gente se cuida, evidentemente, que no puede salir, que esto todavía no terminó. Entonces, es una de las maneras más importantes. Pero le quise dar un giro más importante, y es ahí quizás a donde apuntamos. Es digo, como estoy hablando ya no solamente de un pueblito, sino de una figura que es Manuel Alberti, presbítero del encuentro, de que esto se trata del libro. Vos recordás que hace dos años, cuando estaba terminando este libro, que era netamente biográfico, quise terminar el libro con una foto de la tumba, y cuando me fui hasta Capital Federal, porque Manuel Alberti fue, falleció lamentablemente un año después de la gesta de mayo, en 1811, y fue enterrado en la iglesia San Nicolás de Bari. La iglesia San Nicolás de Bari está donde estaba, donde está ahora el obelisco porteño. Es decir, Avenida 9 de Julio y Corrientes. En 1936, la demuelen para construir el obelisco. Entonces, lo más lógico es que sus restos hayan estado en la recoleta. Entonces me voy, golpeo las manos. ¿Qué tal, señor? Vengo de Manuel Alberti, vengo a buscar los restos de... ¿Dónde está la tumba? Quiero sacar una foto. No, acá no hay ninguna tumba, el señor me dice. Bueno, perdón, muchas gracias. Me voy hasta Avenida Santa Fe, porque allí construyeron en 1936 la iglesia que demuelen para hacer el obelisco, la construyen en la Avenida Santa Fe. Bueno, golpeo las manos. ¿Qué tal, padre? Vengo de Alberti, vengo a sacar la foto a los restos del presbítero. No, hijo, acá no hay nada. Me dicen, bueno. Entonces digo, ¿pero qué pasó? ¿Se lo olvidaron ahí abajo? Y el libro de ser biográfico se transforma en una investigación, porque digo, no me puedo quedar con esta duda de qué pasó con los restos de Manuel Alberti. Me voy a Capital, le pido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le explico, reconstruyo en 3D la iglesia, la superpongo con el obelisco para que entiendan que el campo santo estaba en la Plaza de la República, le explico la idea y le digo, ¿me deja excavar, señor jefe de gobierno? Y digo, me van a sacar corriendo. A los 3, 4 días recibo un llamado telefónico que me decía, señor, ¿puede venir el jueves? Tiene una cuadrilla a su disposición. Yo no lo podía creer. Bueno, realizo la excavación, filmo todo esto y esa tierra que saco, evidentemente no encontramos los restos de Manuel Alberti porque imagínate, tantos años, las líneas de subte, o sea, o están en un osario común y no lo sabemos los restos, o están ahí abajo pero nunca los vamos a encontrar. Entonces me traje esa tierra y como vos sabés, en el 2018 inauguré el monolito en la Plaza de Manuel Alberti con la tierra. Bueno, todo esto hace que sea el cierre del libro pero digo, es ahí donde me doy cuenta que este libro excede a Manuel Alberti y habla de un proceso nacional y como tal, a través de nuestra Argentina se me ocurrió que podía ligar esta presentación, este regalo al lugar más recóndito de la Argentina que es la Antártida, ¿no? Entonces, a través de eso un libro, obsequiar un libro a una base, a gente que está haciendo cuarentena permanentemente que está, o sea, nosotros nos quejamos porque vamos 30, 60, 90 días y más y ellos están haciendo patria todos los días allá en el continente blanco. Entonces me pareció una linda manera de ligar esto, de homenajearlos a ellos con este libro, con esta historia de vida, contando otra historia de vida. Por eso, va a haber mucho de eso y siempre y cuando las condiciones climáticas se puedan dar, o sea, todo está en riesgo evidentemente por la distancia, por las comunicaciones, pero todo esto se va a ver el 11 de julio a través de un código QR que está circulando y quienes no quieran bajarse de la aplicación lo pueden encontrar en www.manuelalberti.com.ar diagonal Manuel Alberti Presbitero del Encuentro a partir de ahí de esa es la plataforma donde lo unifiqué para que la gente vea esto que estamos preparando desde hace mucho. Así que realmente es un esfuerzo muy grande y es lindo saber que cuando esto arrancó como una idea loca y se fueron sumando voluntades entonces el peligro de soñar a veces es que se te cumplan las cosas porque uno piensa bueno, sueño lo grande total el no ya lo tengo y realmente cuando se van dando una tras de otra las cosas te sorprende te emociona y realmente es algo que lo querés compartir con todo el mundo y vale la pena quedarse hasta las 2 de la mañana esperando una comunicación son esas cosas que te llenan la vida y bueno está en eso el homenajear y el tratar de ser inspiradores y detonadores para próximas generaciones por eso todo este esfuerzo de una persona o un científico loco como usted puede recordar de la cápsula de tiempo que dicho sea paso cumple ya 5 años José agradecerte por el tiempo gracias por este contacto con Televiso Noticias y entonces el 11 a estar atentos porque como mencionaste todas las plataformas están dadas en esta época de pandemia como para no perderse ningún detalle de esta presentación ahí está muchísimas gracias a ustedes como siempre por acompañarme y cuídense mucho un abrazo grande para todos